Sí, sí, lo sé, lo sé, sí, ya sé para qué vine a este planeta, lo sé, no hace falta que me lo recuerdes, pero es que no me apetece hoy, no me apetece nada hoy acabar con la humanidad, lo dejaré para otro día, además, que sí, que lo dejo para otro día, por Dios, que sí, que fue mucho dinero lo que invertiste y sin mandarme aquí a este planeta, lo sé, lo sé, pero no puedo, además ahora estoy grabando, así que, chao, nos vemos pronto. Hola amigos, ¿qué tal me habéis pillado hablando por teléfono? Nada importante, la verdad, nada que de lo que tengáis que preocuparos. Vamos a jugar una partida PvP con el necro, con la necro, en este caso, con la necro, verla, verla, ¿la veis? Con la necro, con el reaper, ¿vale? Vamos a darle aquí, bueno, queréis ver un poco cómo lo llevo por si acaso y dices, bueno, pues el necro, ¿cómo va? Pues yo lo llevo así, lo paráis, le echáis un vistazo, ¿vale? Amigos, hace mucho que no cambia esta build, hace mucho, hacha warhorn, ¿vale? Mandoble, hacha, cuero de guerra, runa de cronomante y amuleto del paladín, paladín a la taza, que siempre lo digo. Venga, vamos a buscar, sabéis que tenemos competitivo, vamos a darle a competir, let's go, ya. 3, 2, 1, go, allá vamos. Hace 700 años que no jugó esta clase, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Venga, muérete, muérete, sí, gracias, gracias. Muérete tú también. Tú también. Uy, no, te lo has comido, tío, ¿en serio? ¿Te comes eso? ¿Pero qué guarradas comes? O sea, ha comido eso, con lo lento que es el 3D de mandoble, y va y se lo come. Vamos a ver si metemos aquí algo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Copias. No, vamos a por este. Gol. Voy a subirme aquí un segundito. Voy a seguir de combate, a ver si me curo. Vamos, 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 vamos. Cúrate. Vamos a acabar con este primero. Matadle a ese, por favor. Matadle, matadlo. Guau, voy a morir yo. ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! Me han dejado ahí todo chungo. Vale, veo que sigo haciendo un montón de daño, ¿eh? Esto si lo juegas de continuo, va, destrozas aquí. Vamos ganando por bastante poco. De hecho, vamos a empezar a perder ahora, me parece a mí. Creo que sí. ¿Sí? ¿Me lo confirman? Sí. De hecho, ya está. Me han sobrepasado. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Vale, pues a ver qué hace mi equipo y me amoldo a ellos. Oh, tío, vamos a perder brutalmente. Brutal... ¡Joder! ¡What a pool! ¡What a pool! Venga, 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 comeros aquí la cosa, la cosa nuestra. ¿Tú dónde vas? ¡Ah, la he cagado ahí, eh! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! No, 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 no Soy buena gente Ah, no viene nadie a ayudarme ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, bueno He aguantado bastante, eh Un poco de Fier Un poco de Fier Me pincha el otro Vale, vale He aguantado bastante, eh Había dicho que iba a ir con mi equipo a ayudarles Pero no sé dónde están, tío ¿Qué coño vais? Mira, 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 mira Cuánto número, eh ¿Qué número? No me montes el numerito Si me dejan, claro No se puede jugar solo Ahora sí que voy a ir con mi equipo Os lo juro Os lo juro Hemos empezado medianamente bien Hemos empezado Es que, a ver A ver, si no quieres No te mueras, eh Venga, moriros todos un rato Muchísimo daño, eh Muchísimo daño Vamos a salir del sudario Ah, si hay uno aquí Fíjalo, tío Sigue teniendo muchísimo daño Es bestial Pero bueno, no me ha tocado No estoy en el equipo adecuado Debería estar en el otro Me ha tocado este Pues en este que me quedo Mira, están en Meath Voy a ir a Meath ¿Qué quieres, Mandoble? ¿Quieres Mandoble? ¿Do you want Mandoble? Mira, que me va a matar, tú Ayudarme Eso es, eso es, eso es, eso Es en equipo No, tío No me lo creo No me lo creo Ahí va, ahí va, ahí va Cómetelo, cómetelo, cómetelo Con papas Este también te lo comes Hola, venga No, 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 no Que nada, no, no Que no me va a caer Te va a pinchar, te va a pinchar Te va a pegar un pinchazo Bueno, yo diría que sigue funcionando En MetaBattle tiene una puntuación De 4,4 me parece Un ratio No sé exactamente qué es La gente va votando Y yo creo que esta es tan bastante ¿Que es mejor el azotador? Pues posiblemente Depende de quien lo lleve también Eh, a ver si remontamos Estos son pets Ahí lo tenemos Hola, tío Este guardia, tío Joder, con ese pool Que asquito me está dando Este es una salvajada Y no los he congelado Se me había olvidado congelarlos Me voy, me voy un poquito Me voy un poquito Vamos desde aquí No No es por ahí Mira que ha caído No te levantes, tío Vuelve a caer Tengo cosas Tengo planes para ti No, no No, 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 no No caigas, tío Cura, 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 cura Salta, tío ¡Salta! Joder Madre mía Qué ridículo, tío Qué ridículo Maldito fear ese Si no viene mi equipo Me piro Bastante estoy haciendo Os lo digo Bastante estoy haciendo Claro, no vienen a por mí Qué coño van a venir Así viene, mira, mira ¡Ah, mierda! Un poco de fear para ti Eh, fear Fear of the dark Te vas un poquito dañado Te vas un poquito dañado Para tu casa Muy igualado, eh Vamos ganando ahora mismo Pero fijaros Fijaros el contador Es muy importante que miréis el contador Es increíble Cómo hemos empezado ganando Cómo hemos perdido Cómo hemos vuelto a remontar Ellos tienen un warrior que Bueno, no sé Ahora vendré y me matará ese warrior, ¿no? No me entero A ver, no me entero Esto lo voy a capturar Igual lo que pase Vale, venga, venga, venga Captura, captura ¿Qué son pets? ¿Qué es esa mierda aquí? No, eso no es ninguna pet, eh Es esta F, ya o algo Bueno, pues le metemos aquí Pero he metido el combo al revés, eh ¡Uh! Ahí ve tú No me consumas aquí cosas Venga, 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 venga Que esto es Pero no es Van a empezar a perder la cabeza Los de mi equipo Van a empezar a hacer el idiota Y vamos a perder ¿Sabéis lo que digo, no? Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Que tengo una cosa Vamos, vamos, vamos Levanta, levanta, levanta Bien levantado Venga, salimos del fear Del fear, digo ¿Veis? ¿Veis? Nos lo van a remontar, eh Pues vamos a nosotros A su close No Dios ¿De verdad que andas así de lento? No estoy quieto Venga, 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 venga Que estás caidísimo What? Oh No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ha venido en su ayuda Ha venido en su ayuda No Vamos, tío El 4 Ah Que asco, tío Casi, eh Casi, 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 eh No, para que le meto al fear Bueno Se la ha comido Me quería pinchar Bueno Si ganamos ni tan mal Si ganamos ni tan mal Se me olvidó hacer el combo bien Es decir Meterles los Los pocitos Mira Meterles los pozos Congelarles Un poquito de hacha Esto Vale, ahora sí Ahora lo he metido mejor ¿Vale? ¡Lul! ¡Me está curando! ¡No! ¡Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¡Hasta luego! ¡No! ¡No, no, 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 no! Caigo por condis, tío ¡Oh! ¡Oh! Nos la van a remontar, eh Estás mal, eh Estás mal, eh ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Alguien de mi equipo? No sé para qué grito Si no me oye nadie ¡Qué pasada, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Qué basura humana, tío! ¡Qué basura humana sois! Pensarán que están haciendo cosas más importantes Que levantarme a mí, ¿verdad? ¡No! ¡Le tongué! Estoy jugando con los guantes de Freddy Krueger ¡Ostras! Pero si... Si no he dicho Ojo se viene Ni nada de eso ¡Ojo se viene, eh! ¡Ojo se viene! Hemos perdido, tío ¡Ojo se venía! Un fracaso Me quedan seis partidas para esto ¿Veis lo que estoy jugando, no? Seis partidas me quedan todavía Para la... Para el posicionamiento Para las diez primeras de clasificación En las ranques de PvP Espero que os haya gustado el vídeo Con este necro Probarlo y me contaréis Es increíble A los que lo habéis probado Lo sabéis Posiblemente lo que decía antes Os guste más el azotador O no Me lo dejáis en los comentarios Me saludáis Me decís hasta luego Que paséis unas buenas vacaciones Seguramente yo cuando suba este vídeo Estaré de vacaciones O estaré a punto de irme Así que paséis un buen verano Si no nos vemos Chao y gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!